Tengo que invitar a la patrulla Alexa Ahí está Tienes autorizado que tiras piedra Alexa Ahí está No vino Era como jugar metro Te mandas de una Ahí estoy mirando una Tira el corcho, uno lo traspasa Después lo cago a tiro A la cabeza le sale humo Se fue para la derecha No, viene a PC Autito de todo Suelta a patrulla Está llena ahí atrás Estás poteado uno Pasó un barco Con la B corta Le hablé a Max Ahí, pues te lo marco con la flecha Dime la pasas No No Para evaluar normalmente Se pasa a Autopocho aquí en 3 estantes Sí, yo soy 4 Ahí, guarda No 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 me rían Ahí miné bastante por el costado Lo que se pasa Ahí está No No Perdí Listo, abajo el chopo Eh, nosotros matamos al chopo no más creo Si? No, no, no A mí no me cabe O vos querés A juguero A juguero A juguero A juguero Dicen que querías Esa los 맛있os Era el man que querías Bajamos el tanque ¿Todo lo bajaron? ¡Jeje! ¡Me hacía tu jorri, hijo de puta! ¡Jeje! Me quedas la misionedad Es muy complicado El cristario al techo este Acá está, pero No hay quien está hablando ni lo escuchaba Ayúdame contando Ayúdame contando Ayúdame que se le pasa a alguien No, eso no era Ahí lo vi Ahí va aquel tank A peso y vamos Chopo, dejame la PC andar Chopo Ahí la prendí en fuego, ahí la bajé No voy a llegar, Willy Che, se le está pasando gente a la mena, viste Ahí no salió, salió otra vez Ya salió el Chopo Tengo un TB, apuntamelo Chopo Cayó el Chopo, cayó el Chopo Me dijo el Marcy No, estamos sin spot, es muy difícil Hay estos que están acá, vuelvo Paco, es punto de la patro 4 Si, ahí es la buena antena, pero recién Calle cuela Negate, mete al tank ahí Lo ponen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién es el misterio? ¡Aquí es el misterio! ¡Sale el chopper! ¡Tenemos tiempo! ¿Listo? ¡Ya! ¡Listo! ¡Carga! ¡Recarga! Mira, ya tiré el autito ¡Calla escuela! ¡Mucha gente! ¡Calla escuela! ¡Calla escuela! ¿Cómo te bloquea igual ese? ¡Chopper! ¡Calla escuela! ¡No! Puso el autito ¡Aca tenemos cosas! ¿Salió el chopper? ¡Héctor! ¡Nosicita que entrar en el hotel! ¡Nosicita que! ¡Que más chepoteca allí fuera! ¡Uy que mierda! ¡Víctor! ¡Vamos! ¡Pediles por la calle escuela! ¡Pediles por la calle escuela! ¡No! ¡El chopper! ¡Pediles por la calle! ¡Nosicita que me he caído! ¡Pediles por la calle escuela! ¡Pediles por la calle escuela! ¡No! ¡Ahí voy! ¡No se me baja! ¡Nosicita! ¡Nosicita que folk! Yo te duplico las kills, los autos y aguanto más Ah, no le pegue, boludo Preguntale por el chopper a Max Porque le tiré al enredio y... No había nadie Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Sí, vámonos Ahí es el auto, la derecha está protegiendo Ahí No venía a darme suerte Ahí está Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, no, no... El chopper es un malo Arcel tanque Cargando Puse el autito, guarda No salió, no salió, salió el chopper ahora Y volver al autito Listo Para la paseada, la PC entraba Voy a guardar el auto, porque voy a tirar Sí, sí, estaba mirando el... Sí La PC está por ahí, empeñame Ah, me la mataron Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Levántelo, levántelo Tiene una punida, tiene una punida Me va haciendo más piedras Ojo, él está tirando piedras Vení, vení conmigo Vamos a Alec Way Vamos para arriba Vamos juntos Hay gente acá Hay gente acá, pero vení acá Ah, puse el altito, le ha salido el cepo Lárgate, buen auto Ahí está, ¿dónde está vendido? No me voy a llegar, me parece No, sale el chopo Puse el altito igual Listo, vamos Ahí está muchacho, ¿ves? Ahora vamos por la media vuelta Perdón, el altito ese que está acá, ¿verdad? Sí, sí, esperás que... No, me voy a tener que ir No, me voy a tener que ir ¿Qué combina? ¿Tenés auto, Monchi? Están bajando a TV station, ¿no? No llego, boludo Está muy lejos Limpio, limpio 400... Ahí Está el altito puesto, boludo Va a salir el chopo Pon el altito, boludo Toma la... Un poquito no más para adelante Un poquito no más ¿La main? Apenita Listo Listo, lo bajé, estaba casi saliendo, boludo Está ahí adelante Mira la granada que mete, boludo Perdimos la main, boludo Reparate lo que puedas, boludo Pero nadie dijo nada, chabón, yo pregunté No, no, mire... No, no, mire... El primero que muera acá... Igual lo mismo, tenemos que poner minas El altito parece Vamos a cambiar el chopo una vez más No, dejen de despegar el chopo que ahora es... No, estos ya van a caer más otros Están... ¿Y reparando así? Ya se recuperó, ¿no? Sí, va uno con el chopo Sigue habiendo gente en la main, chabón Despedí el supli, boludo El porón del maxi ¿Pero reparando, May? Me tiraron a Arty en la main Y a Autito y todo, tío Está complicado, ¿verdad? No... Vean la tanque Vamos a defender a la main gente No, no... Arti y el chopo le sale la maxi Arti y el chopo Arti y el chopo Arti y el chopo Arti y el chopo En la main que hay, che... Para ver si salgo o no Hay mucha gente nuestra, veo Si, hoy también creo que sí No hace salir de contra el pe... En entrada... Hací de que clické dos veces en entrada Así se que hago Esa la Arti ya la habían tirado Si Si hay un autito campeando para que no la recarguemos y la viven Ahí está, ahí lo bajaron Lo bajaron Está espoteando la mierda Si, volamos Cayó el chopper, ¿cambiamos? No, es que estaba bajando al chopper en el techo Cambiamos, cambiamos Ahí te hacemos el aguante, Héctor Vamos a debate ¡Ay, qué puto! Me bajé a volar para cambiar Si, si Me encuentro tarde Si, perdemos la calle escuela, creo que la de arriba, la de abajo No sé Si tiene que pedir arte ir, no hay chance No tiene arte Estoy muerto, estoy muerto Voy y apenas vivo Guarde, cuando salgamos nos va a quedar por un autito, dale Es que todas las patras se van para un teléfono Pero no sale mucho Ahí lo tiró Ah, a la izquierda arriba Si me acerco, van a morir que lo metan Y si lo preparamos No quiero que venga Tenés mi voz Apuntado para el otro lado, gos No, 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 no. Al otro lado me voy a aproxar No te apoyes ¿Quién es? El negro burro Lo maté yo pero un flash Si, si yo vi Chupa Ahí está Ahí está Ahí está Ah, si para atrás En el enemigo 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 Uy, se la puso Uy, menos mal Por dios Che ¿Me ayudas con este tanque? Tiraba de una metro Hector No, no, no No, no, no No, no, no No están cargando con el chazo Si, si, se la vi Puso Pasa que necesito mules No, no, no No, no, no No, no, no 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 Se la trae Se la trae, Volup' le atrae Ladra Deotra, el del medio Se la pone Fueron ta Millionen En la boca del low Se la puse, que mal creo Y ansea, se murió Hay un autito abajo. Chopo. Hay un autito que se escapa pero que no. Vamos, chopo, vamos, chopo. Vamos, hola, ¿querés gente? Aguanta, 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 aguanta. Ya llevo, ya llevo. Está lleno. Qué puttería de mierda, queriendo. No, puse el autito. Va a salir ahora. No, no era por ahí. Gente, están subiendo en construction. Listo. Joder, mira. Podría ser, ¿eh? No, tenemos que defender acá. Listo. El otro, vola, no te olvide. Están del otro lado. Están del otro lado. Ahí. Están disparados. Un tanque. No, no, no. Vamos a ver. Se queda un poco. Qué hermosa. Tomada de bandera, ché. Tanque. Estoy herido. Estoy herido. Le bajamos un tanque. Ah, bien. Un tanque. Un tanque. Tira piedra. Me cobró. Me cobró. Me cobró. Me cobró. Me cobró. Tira piedras.